Welcome to the jungle, welcome to the dragon, amigos, estamos en una partita con el tío Heimer, Rinker, vamos a traer a la línea de top, me habéis pedido, traelo en top, Erraima, traelo en top, va, 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 corre, corre, Camille, uff, 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 madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, está ahí todo, gente, casi, casi, casi se la lían a la pobre, a la pobre Camille, tío, venga, vamos contra un mundo, eh, ok, ellos tienen a Silas, a Mundo, a Bran, a Bane, y a Nami, nosotros tenemos abajo un Lucian y una Saira, una Oriana medio, venga, sí, me gusta, y una Camille, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, creo que son premades, tío, por lo menos el otro team son los cuatro premades, así que ya veremos a ver cómo sale esto, está ahí en el mundo, eh, creo, ay, no lo sé, me va a tirar una Q, gente, bueno, Mundo, lo malo que tiene, que estilo de regeneración de vida, que mira, que mira, que mira, bueno, no pasa nada, no pasa nada, tú dale a mis torretillas, bueno, buena, qué guarretes que sois, me gusta el juego sucio, eh, tendré que acabar con todos vosotros, vea, eso es, llevo a Eri, eh, para dándole, para ir dándole pijacillos, astrales, venga, vamos, y me da eso de qué, no, sí, sí, cuidado, estamos pusheando sin visión, gente, eso es, que quede extra pujiente, estaré observando tu rendimiento, venga, ahí, lo voy a pokear a tope, gente, le voy a meter mucha cañita, voy a guardar aquí, él tiene TP, pero es que es necesario, gente, cuando peleéis contra un mundo, ¿Tienes un buen dragón? Vale, vamos, vamos, venga, vamos a subir el W, sí, 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 Te estoy poniendo fino, compañero Venga, eso es Fijacico No está farmeando mal, eh Pero si le meto un combo lo puedo matar, eh Ponemos torredillas ¡Uf! ¡Uy! Vale, me voy a base, me voy a base Él va a perder todo este far Yo voy a volver con TP Esto, gente, está nerfeado Vale, pero vamos a necesitar esta penetración mágica Para destrozarlo O sea, que me voy a hacer esto Y esto, gente Vamos Venga Volvemos a la línea de top ¿Eh? ¿Qué se ha hecho? Vida Y unas botitas Vale Bien, de momento no tiene No tiene resistencia Lo bueno es que el jungla me está dejando en paz, gente Yo sigo con mis dos potis, eh Far 23 a 23 Igualaos, vale Vete a tu jungla Sailas, le dicen Lo bueno es que hagas tanto TP Venga Me voy a meter bajo torre, pero me da igual Venga, ahí Mira, compañera, eh Dime que no mueran ya Vale Vale Venga, tira Tírate Tírate pa' tu eso, anda Tírate pa' tu, pa' tu línea Qué vergüenza Vamos Ya vamos dando pijacicos Venga Lo vamos a poner fino, gente Me encanta Me encanta porque Con el aire Lo reventamos, gente ¿Sabéis que como le roben a ultisailas A mundo, gente? Va a ser una putada porque Porque van a ser O sea, dos tíos Inmortales Literalmente La línea No Vea Qué está pasando ahí, gente Por favor Se ha tenido que tirar ulti Si no lo mato 12 segundos Tengo ward Vale, vale Regenera vida Claro que se ha puesto otra vez Se ha puesto otra vez Full de vida Pero bueno Yo le voy a dar otra vez Pijacillos Cuidadito Que ahora no tenemos más nada Para tirar la ulti, eh Así que Vamos a guardear ¡Oh, está! Mi torretilla, gente Que van dando pijacitos Vea Toma Eso para ti Si se acerca lo suficiente, gente Voy a tomar una puti Y los tuneo Eso es Tengo que más que igualle eso Pero no lo puedo matar, eh Joder, mancho Estoy farmeando como el orto Eso sí Siéntate No te muevas Dispara Sujeta esto Venga, vamos Ahí está Esto va a ser una línea un poco aburrida, gente Porque este tío es inmatable Eso es, ¿no? Nosotros seguimos pegando al equipo, chiquitos Te ríes, ya veremos si te ríes Cuando acabe con tu vida, chaval Venga, seguimos, seguimos, gente Seguimos castigándolo Si ves algo, quema ese algo ¡Hala! ¡Me soy mundo y me guío de ti! Bueno, vamos a hacer esto, gente Y una bota de penetración mágica, ¿vale? O sea, vamos a ir Nunca mejor dicho Penetrándole Así que nada, gente Bueno, nuestra partida es tanto, gente Vamos a reventar a este mundo Silas, de momento ¿Cómo va? El Silas 57, 48 Le saca Far, ¿eh? Abajo, ¿cómo van? 80 73 3-0 Uh, bueno Lucian más de puta madre Venga Vamos, gente No le voy a dejar ahora que me puse tanto como antes Bueno, bueno, bueno Tira ulti ¿Estaba en el galdo o qué? Oh, bueno Mundo no va a sacar nada, gente O sea, que Es chichi para mí Venga A ver si puedo poner una torretilla Que podamos limpiar Voy a tomar una poti por si viene el mundo Vale Sacamos petróleo, gente, aquí Hostia, que cabrón Lo que aguanta ya, ¿eh? Le he metido toda la ulti Y creo que le he hecho risa Vale, 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 vale Gasta la ulti, gasta la ulti Será que me puede matar, ¿eh? ¡Ceja! Ven aquí, ven, ven ¿No vienes, tío? Pero si estábamos aquí tú y yo pasándolo súper bien Joder Joder Gracias por ver el video ¡Mira la vuelta! Gracias por ver el video ¡Mira la vuelta! ¡Oh, tío! ¡Qué pena! ¡Uy! ¡Vale! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! Ya tenemos esto, gente, ya tenemos esto de aquí Esto lo vamos a mejorar A esto, os voy a pillar quizás mejor Un Zomia, para que no me vuelva a hacer lo que me ha hecho, gente ¿Vale? Pero es worth Casi mato Casi mato al Silas, tío Casi mato al fucking Silas, tío Venga, no pasa nada, gente Esto también le va a hacer mucho daño a los tanques ¿Vale? O sea que Eso también no lo vamos a hacer, gente Pero de momento vamos a hacer un Zomia Torrico Tonais Vamos a decir que este cielo está Aunque haya muerto, ¿vale? Como casi se lo hacemos, tío Al Silas, qué poquito, me ha robado la ulti Pero claro No, no me la lanza mal Me ha tirado los misiles bien y tal Pero nada Bueno, dragocito de montaña Yo aviso de que este no está Todo va bien también, tío Heimer Y con Airy para los pokeos Pum, pum, pum Y eso que el mundo está muy fuerte Venga, le saco un level Venga, bien Voy a guardar ahí Vea Cayu está en una racha de asesinato, gente ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de mí? ¡Oh, qué buena, Camil! ¡Qué buena, tío, la Camil! ¡Buen trabajo, mi amigo! ¡Goof! ¡Goof! ¡Job! Porque es que mi inglés es desde Harvard Intimate con Blue, tío Ha venido aquí el Kane Ha dicho Kane que diga el Silas Yo he dicho Te robo la vida Yo le he dicho Me chupas un huevo, compañero ¡Jajaja! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Las runas os las dejo aquí, ¿eh? ¡Sailas por ahí! ¡Sailas por ahí! ¡Pijazo astral, gente! ¡Eh, eh! ¡Logamos, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! Pijazo, pijazo Astral Me miro, me piro, me piro, gente O no, o no Vámonos, vámonos, vámonos Que tenemos dos mil Digo, a que no me dejan irme, tío En serio, digo, no me van a dejar irme los cabrones estos No, si se me han dejado Vale, uf, 300 me ha faltado, gente De oro para hacerme directamente El, el Joder, el Zonia Vale, pues ahora deberíamos hacer objetivos, gente Esta partida está wein, nos estamos reventando Oh, que pena, tío En serio me ha pillado, tío Corre, corre La estamos liando pardísima, gente La hemos liado parda por ¿En serio, tío? ¿Me dices destello? ¿Cuándo ha sido mi, mi... ¿Ha sido la Oriana que se ha metido en Cuenca? No worry, no worry, no worry Tampoco te caberé No worry No worry, men No worry No worry This is win, this is win, this is win Nos han baiteado todos, tío O sea, pero mira como limpia está, tía, oleadas Venga Voy a esperarme, voy a esperarme a Zonia, gente Voy a esperarme a Zonia Me faltan 23 de oro Mundo arriba, vale Voy a por ti, mundo Tú y yo tenemos Vale No me va a tirar la torre ni de coño Tiene un red, es lo malo Tiene ya esto de aquí Rostro espiritual Pero bueno, yo tengo penetración mágica Saco No te pienses que vas a poder matarme Me vas a dar a mí Que nació Se ha tenido que tirar la ulti Vale Vamos a decir que este tío no está Para eliminar conductas No ha muerto un enemigo Pero no es un orinal Ha muerto un aliado Siéntate No te muevas Dispara Ha muerto un enemigo No, 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 no Gente disputada Y tomas a ver Esto va a ser lo próximo Esta va a ser la clave, gente Aquí me la ha hecho la mí Me faltaban a mí torretitas Más los que me va a tirar la torre de top, tío Coca y luz Por aquí Gente, no me saís No me saís raguerinos, eh Me he tirado la torre Oh, gente Qué putada Pero bueno, no pasa nada Vamos a empezar a movernos O sea, ese mundo es un tío Es un personaje que se pone muy fuerte, gente Se va a poner muy fuerte Sí o sí O sea, eso es asigente Pero no pasa nada No, yo vení sin hacernos El tormento de Leandry, gente Y luego un Relay Torrito, tú, nice Vale Me pillé esto, por lo menos Y me voy con un poquito más de vida Es un 17 Y vamos a ir abajo a pushear Mundo, no sé dónde está Mucho cuidado Lufi no está ahí solo Ay, madre mía Cuidado con ese Brand Que está más fuerte que el Vinager, compañero Está... Uf, uf, uf Soluciones, está muerto Se muere, se muere, se muere Uf, qué bueno Está muerto Está muerto Y no lo sabe O sea, gente Vamos nosotros a ir Tirando Vamos a hacer visión de juego, gente Cuidado con el mundo 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 Uf, como bajan vida Estoy viendo bajar vida Si me estoy Algojonando Bueno Yo voy a pushear Vale, vale Mira con el mundo Que te pone fino Aguanta mucho el cabrón Míralo, míralo Lo va a matar a Lucian Lo mata a Lucian Lucian lo mata a él Bien, compañero Buena No quiero seguir ahí Gente, no me fui un pelo ¿Vale? Pero bueno Voy a ir aquí Voy a farmearme esto Uy Me estoy quedando, tío Qué más suerte tengo Joder Pero habéis visto el tema, ¿no? De jugar contra un tanque En la línea de top La manera de pushearle Qué cabrón Vete ese, tío Ya, se ha bugueado la torre Pijazo, pijazo Pijazo astral Venga, dragón de océano En Subdivisión en especies Ah, vamos, vamos Gente, bugazo de torre Vamos a echarle una mano A esta mujer Porque Es pareja B немillas Síандos Rep explicitly Pres Schr't Ten Quрок Virus Gratón Center Ferr efect Loud Vale, vale, vale No nos flipemos, gente Se van a hacer el varón seguramente Tienen mucho, mucho aguante con ese mundo, tío Mira, si voy ahí No, no, no Relás Estoy solo, estoy solo, solo, solo Relás, compañero Yo paso de morir, tío Vale, vale, buena, buena, buena Ahora, dos varones menos, gente Ya, me pega Lucian, cojones What? Ya veréis ahora, gente Con el Ligandry Cómo se va a deshacer ese mundo también Y Un buen pin Un buen pingajo Es que, gente, si hubiera ido a ese varón Sin ulti Contra cuatro o cinco, tíos Y me tienen ganada la visión Es que seguramente voy a morir No, seguramente no Digo yo cinco, cinco voy a morir Entonces paso de regalarles el varón Y mi muerte Porque estoy más fuerte que en vida Que la gente Venga Voy a guardear aquí Déjame eso, por favor, compañero Te lo pido, por favor Déjame mi pin Yo he tirado ahí todo Mi daño, gente Vale, vale, vale Permitid ¿Dónde estaban estos dos? Estos dos señores Me gustaría poder moverme, gente Gracias Te gutien ¿Por qué no para de pibing? ¿Qué hace esa mujer? Vale ¿Vale? Ayudadme, ayudadme, ayudadme ahí Por favor No me la de en el centro Las torretillas, vale Porque el dragón las va a mover El cabroncete este Cuando llega las Las mueve Voy a pillarme esto Cuando pega el pin Mira Así la ha puesto ahí Aquí tienes una lista Para el condicionamiento De este time Ay Ay madre Tres Dos Me piro Me piro Me piro Me piro Me vengo aquí En serio, tío En serio En serio ¿Qué? Gente ¿No te has dado más suerte? Porque yo que sé, tío Es que no sé Bueno Vamos a hacernos un red light Lo que aguanta el mundo, eh Es que fijaros Está la resistencia que tiene Vete, vete de ahí Vete de ahí, compañera Vende la torre No pasa nada, pasa nada Esto lo vamos a ganar Igualmente Ya me parece a mí Lo que yo creo, gente Es que ya Y la suerte es de más Sí Estamos esquivando Todo lo que podemos Pero claro Llega un momento Que no podemos más Buena Vale, vale, vale Oh, bueno Oh, bueno Bataza épica Ya no escapar de ahí Compañero Bran El Skudako te salva Yo voy a ir arriba Yo voy a ir arriba Porque Yo creo que ellos Lo pueden ahí Está el Lucian Solo Está loco Voy a pusear, gente Dame este por lo menos No me ha hecho Ni el eco de Luden Gente Me lo voy a haber hecho No muráis, eh Por favor Don Die Son cuatro, eh Vale Perfecto Perfecto Gente Ahí, ahí Carta la jugada Perfecto Yo tiro esa torre Conoce los límites De un depredador Si tu dragón te come Se ha pasado de la raya Recuerda lo que practicamos Toma esto Y esto Y el mundo casi se muere Tío El mundo ahora mismo Sin la ulti Está fucker Compañero Pero mira, mira Como se talla de vida El cabrón Mira lo que aguanta Tío Bien ahí He tirado He tirado la E Gente Con un miedo Tengo una oportunidad Si fallo esto muero Le está robando la ulti Todo el rato a la Oriana Tío El cabrón Que está muy bien, eh Lo cual quiere decir Que el tío Lo está jugando bien Y lo sabe jugar Vale Nos estamos haciendo La verdad que todos nosotros Deberíamos hacer esto Si vienes Si vienes Es que no lo hacemos Claro, mira, mira A ver ahí Gente No necesitamos a nadie más Lo tengo ya a mitad Espera, espera, espera Necesito un poquito más Le necesito Nada gente Para hacerme Real Vamos, vamos Vamos 4.000 de oro Que viene el animal este Uf, se lo llega a pillar Se lo mata, se lo mata Pero corre Pero corre Uf Uf Relax gente Pero por favor Estáis Estáis Muy nervioso Está muy nervioso Gente Está muy nervioso No se te dará cuenta Como peleará que el mundo Estaba en mente Pero bueno Pasado Un relay ahora Vale Yo le hago ni caso Le hago ni caso A los haters Atención a las señales De estrés De los dragones Bonacidad Incineración Cama de aldeas Etcétera No se hace ni caso Gente Lo vamos a Vamos a reírnos De este team Vea Mira compañero Que te ha robado La ulti Venga Tenemos 500 de AP No soy de estantio Lo cual me tiene Súper mosqueado No muráis Tío Por favor Os lo pido Que estabas ahí Para matarme Cabroncete Cuidado 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 pero pero ahí no sé muy bien que ha pasado gente dale a la mandanga dale a la mandanga que me tiene contento lo que aguanta el mundo gente este tío le chupa un huevo todo, quiere matar usted quiere matar va a morir va a morir tiene un tir bueno, por lo menos se tira al libidor lo que aguanta el mundo todo lo que lleva el mundo es brutal me encanta el mundo es un personaje que me gusta mucho pero da igual la vamos a ganar igual vente ya veréis cuando nos hagamos ahora se nos ha ido la poti si vendemos esto vale ya veréis vamos a hacer un rabadón como la copa de un vamos vámelo guasa gente voy a mirar a ver si es algo muy importante efectivamente es algo muy importante pero yo por vosotros lo que sea gente vamos a limpiar y nos vamos a ir a varón chiles está por aquí comida seca o húmeda un enigma descontrolante madre mía gente los damajes de la peña si tuviera la última hacía yo solo el varón gente sin el sin el lucia ni el o sea que aquí no te hemos pusheado vaya te he puesto fino compañero y lo y me da tío bien 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 el mundo bien el mundo tres segundos tres segundos sí 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 calla coño que voy a morir gente no hagan ni caso o sea les gusta intear mucho como les gusta intear tío de verdad no tío un poco échamelo un poco para atrás si no me voy a chapar no tengo mis torretas no me dan veamos vamos vale gente hay que saber cuando retirarse estos dos señores están completamente crazy vamos vale sí ya sé que está ahí eso vale 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 perfecto perfecto está más muerto amigo está más muerto que muerto todos medio todos medio gente lo que sería ideal es eso matar los minions gente tuviera que el mundo aguanta que no veas vamos mundo ven aquí mundo que loco chava bueno no está mal venga va acuéstate hombre venga que pasa gente si si spanish spanish ya si si claro ahora lo entiendes todo compañero nada gente ni caso ni caso ni caso vamos a pusear bueno ahora pegamos no veas lo que pegamos casi mato casi mato a la a la a la yo creo que ahora no me pueden matar eh el mundo es el único que me puede joder tengo una torretilla otra preparada ya casi necesitaría que puxarais otra línea compañeros de la de la ver no no me jodas tío no podéis morir y van a morir todos van a morir todos como perris no muera no muera no muera anda ya veréis vamos a hacer la técnica del del caíto nada no vais a hacer nada aquí compañeros aquí no vais a conseguir nada podríais hacer eso ¿no? van a morir vamos a perder la partida todavía gente aquí no llego yo ni de coña vale tira la ulti y todo ¿de qué me he comido eso tío? madre mía Zaira están todos ahí ¿eh? 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 vamos vamos pero tío es que no puedo echar una partida corta ¿o qué? necesitamos visión vale sacarme sacarme de este juego dice el otro yo no sé si es bueno hacer bueno vamos 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 podemos tío ay no muráis tío vale vale por Dios uuuh gente pero qué partida de pijazos astrales que va a ganar gente 50 minutos yo no puedo subir esto porque decir es una partida yo creo que bastante guapa y en la que hemos visto cómo destrozar a un mundo en la línea de todo así que verá que luego un mundo que se va a poner fuerte en el Leitch y como no la peña y la peña le gusta mucho raguear gente no puede evitar el ragueo tío pero bueno no pasa nada nosotros le vamos a dar honor a la Camille que ha estado ay que risa no es el daño que habremos hecho gente pero esto esto se ve esto se ve un abacanal fijazos astrales vale vale el support de su equipo daño no es el daño habremos hecho hostia ha hecho mucho daño pero ha hecho casi 80.000 gente brutal bueno gente pues espero que os haya gustado la partida si así ya sabéis dejar un like cualquier cosa en los comentarios y suscribiros para más links en el canal es una build ya sabéis con aeri para ir empujando en todo momento al equipo contrario al personaje que tengamos en todo imaginaos que no es un mundo ha podido morir varias veces y sin embargo la verdad es que ha tenido bastante suerte y no ha muerto al principio sino yo creo que lo hubiéramos estompeado brutalmente así que nada gente nos vemos en la próxima partida os quiero mucho de verdad os llevo en el corazón y muchas gracias por el apoyo que veréis son los mejores y los mejores nos vemos en el próximo vídeo adiós